Y en esa misma se hizo una atracción donde hice un animatronics de Abraham Lincoln Esa animatronics de Abraham Lincoln eventualmente vino a dar aquí Y bueno, ahora toca utilizar mi Lighting Lane para Haunted Mansion, este está ahorita Y bueno, ya para cerrar el tema de lo de Ginny Plus ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video Desde Magic Kingdom en Disney World, Orlando, Florida Esta es la segunda parte de mi visita precisamente a este parque En donde estoy utilizando el servicio de Ginny Plus Para ver qué tal funciona Así que si no han visto la parte anterior pues les recomiendo que la vean Ya que en este video pues vamos a continuar precisamente esta visita Y bueno, mientras entramos aquí a Liberty Square Les platico otro dato bonito de trivia Cuando se planeó Magic Kingdom, cuando Walt Disney lo planeó Básicamente se planeó como una copia de Disney Entonces muchas de las tierras pues son las mismas que existen en Disneyland Por ejemplo, Tomorrowland, la Main Street Pero esta que es el Liberty Square Esta sí se agregó exclusivamente aquí para Disney World Y recuerdo un poco que Walt Disney pues sí era muy muy patriota Y precisamente aquí tenemos una atracción que se llama The Hall of Residence Que vamos a entrar, nunca he entrado Es una atracción más bien como para relajarse un ratito Y esa tiene su origen en la Feria Mundial de Nueva York Precisamente en la misma en la que Walt Disney se encargó de hacer varias atracciones Incluyendo It's a Small World Que esa precisamente viene de la Feria de Nueva York Ahorita se me fue el año pero se los pongo aquí abajo Y en esa misma se hizo una atracción donde hizo un animatronics de Abraham Lincoln Esa animatronics de Abraham Lincoln eventualmente vino a dar aquí a Hall of Presidents Y acabó acompañado pues no sólo de Abraham Lincoln Sino de todos los presidentes de los Estados Unidos Entonces es una aplicación donde tenemos a todos los presidentes Incluyendo la actual Y ya para los presidentes Digamos los últimos presidentes Ya han sido ellos mismos los que han grabado las voces Y de hecho la ropa también ha sido donación Y bueno pues ya aquí tenemos un pequeño museito Con algunos artículos de los presidentes Por ejemplo ahí tenemos El escritorio portátil de Abraham Lincoln Un sombrero de Teodoro Roosevelt O este violín que fue de Richard Nixon Nos hemos encontrado en una gran batalla de esa guerra Nos hemos llegado a dedicar una parte de esa guerra Como un lugar final de la resta de los que aquí Dieron sus vidas Que esa nación pudiera vivir The presidents Of the United States of America George Washington John Adams Thomas Jefferson James Madison Barack Obama Donald Trump I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and I will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me, God. Please make sure your feet are completely behind that yellow line and they're all the way behind it. I love it! 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 Mientras las atracciones que estaban precisamente cuando se abrió el parque en el 1971, está esta el Country Bird Jamboree, que este también es un super clásico, es un pequeño espectáculo y es super típico. Y también lleva aquí 50 añotes. Los animatronics son muy divertidos, así que también se los recomiendo. Es como para descansar aunque sea un ratito y divertirse, pasar el rato. Los animatronics son muy divertidos, así que también se los recomiendo. Los animatronics son muy divertidos, así que no las veloz. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una línea de espera de 65 minutos, así que vamos a usar nuestra reservación y vamos a ver cuánto nos ahorramos. Y sus pequeños amigos, también. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya me ahorré otro buen rato, pues me tardé como unos 5 minutos, o sea, me ahorré como unos... 50 minutos más o menos, o sea que bueno, pues sí le estoy sacando provecho. Entonces bueno, sobre todo aquí en Magic Kingdom que hay mucho que hacer, yo creo que aquí es donde más se le saca provecho a este... Pues a este pago que hay que hacer de 15 doraditos extras, para poder entrar a más cosas. Y bueno, pues ya de un... aparte de eso, la atracción pues está bastante divertida, pues hay que estar disparando, es muy interactiva. Otra de las atracciones de Magic Kingdom, creadas originalmente para la Feria Mundial de 1964 en Nueva York, es esta. The Carousel of Progress, o en español, El Carrusel del Progreso. Fue un pedido hecho por General Electric a Walt Disney para su pabellón en esta feria. Como las demás atracciones creadas por Disney para la feria, fue a parar a su parque Disneyland en Anaheim, donde estuvo desde 1967 hasta 1973, patrocinada por supuesto por General Electric. Quienes ya para 1970 pensaron que la mayoría de los asistentes que ya habían visto la atracción por muchas veces eran californianos, por lo que pidieron llevarla a Disney World, así que se cerró, se empacó y se llevó hasta el otro lado de los Estados Unidos, al flamante nuevo parque de Orlando, Florida, donde reabrió en 1975. La atracción muestra la fascinación que tenía Walt Disney por el progreso de la tecnología. Es por eso que se instaló en Tomorrowland. Ha tenido varias actualizaciones y la actual nos muestra cuatro etapas temporales. Los años 1900, los años 20, los años 40 y el siglo XXI. La canción utilizada en las transiciones entre épocas es, junto con la de Smart World, una de las más reconocibles del parque, escrita por los principales compositores de Walt Disney, los hermanos Sherman, autores de grandes temas musicales para las películas de Disney, y la canción tiene por título There's a Great Big Beautiful Tomorrow. Por cierto, General Electric terminó su patrocinio en 1985, por lo que al no renovar el contrato, se quitaron todos los logos de la empresa, o casi todos, ya que aún se pueden ver algunos especialmente en los electrodomésticos, de los cuales la familia del show se sienten tan orgullosas. Mr. Edison sure added life to our home. You know, with our new Crossley radio set, we can get news and big-time entertainment from all over the country, even Pittsburgh. If my new boyfriend, Theodore, sees me in this, it'll scare him away. Oh, dear, if that happens, you'll always have that torch you can carry for him. Thanks, Father. Just a dream away. Well, it's another Halloween here in the fabulous forties. Everything is better than ever now, and we've got some amazing new wonders around the house to prove it. For instance, our refrigerator holds more food and ice cubes. And thanks to our automatic dishwasher, oh, I don't have to dry the dishes anymore after supper. Gives Rover and me more time to enjoy our evening stroll together. Yes, 300 points, my best score yet. Well, it was peaceful until Santa brought that new virtual reality space pilot game. Your turn, Grandma. Let's switch the image over to the TV so the resident flying ace can show you how it works. Now, it's a little tricky. Just use your game glove to fly behind the other guy and blast him with your laser blaster. Hey, everybody, I'm done programming our new voice activation system. Now all our household items will do anything we tell them to do. Great. Tell the refrigerator to bring me a root beer. Well, it can't quite do that. There's a great thing beautiful tomorrow. Shining at the end of every day. There's a great thing. Y bueno, ya para cerrar el tema de lo de Ginny Plus. Entonces, como vieron, bueno, la idea es poderse ahorrar colas, que básicamente es el sustituto de lo que antes era el Fast Pass. Nada más que ahora hay que pagarlo. Ni modo, Disney ya no quiere regalar, pero nada, nada. Bueno, solo hay que comentar que la mayoría de las atracciones pues están en Ginny Plus. No todas, hay algunas que no están de plano para nada, pero son atracciones que normalmente no tienen mucha cola, ni son tan demandadas. Y bueno, hay algunas atracciones que son de hecho dos por parque, que no están incluidas y sí, son súper, súper populares. Y para esas hay que pagar, pues, hay que pagar completamente extra por poderse saltar la cola. Esas sí no están incluidas en el Ginny Plus. Entonces, aunque paguemos nuestros 15 dólares, habría que pagar ese extra. Y aquí en Magic Kingdom, pues, Space Mountain es la primera, que siempre está atascada. Por ejemplo, ahorita hay una espera de 105 minutos. Pero esta hay que pagar 7 dólares más impuestos, si más no recuerdo. Si no, ahorita les confirmo aquí abajo. Pero sí, si más no recuerdo, son 7 dólares más impuestos, que son alrededor de unos 7 dólares 50 ya en total. Y la otra es Seven Dwarfs Main Train, que es hay que pagar, si más no recuerdo, 10 dólares, que también estamos hablando de que normalmente anda en tiempos de espera de arriba de la hora y media. Entonces, también hay que considerarlo por si quieren saltarse esas colas. Bueno, pues, habría que pagar un pequeño extra, porque esas sí no están incluidas en Ginny Plus. Y así hay en todos los parques. Si son bien, bien fans de Star Wars, miren lo que hay aquí. Son orejitas de Mickey de Star Wars. Tiene el símbolo del imperio, el símbolo de los rebeldes. Y dos sables ahí cruzados de luz. Y acá hay una versión con un BB-8 y una versión con un R2-D2. Esto ya es como curioso. Vamos a ver cuánto cuesta esto. ¿Dónde estará el precio? No lo sé. Pues no, no encontré el precio. No tengo ni idea cuánto cuesten, pero está simpático el asunto. Esto está más interesante. Un casco de Stormtrooper de la primera orden. Esto está bastante más interesante. Este tipo de cascos que hace Hasbro, la verdad, los hace muy, muy bien. No sé cuánto esté, pero se ve bueno. Y una Magic Band de The Mandalorian. This is the way. Ah, qué triste. Estos de Disney se pasan y todos hacen que se nos antoje. Una de Black Panther, Wakanda Forever. Y bueno, estos son un montón de Magic Bands. Andan, por si tienen duda, entre los 20... No, entre los 20, ahora son las más sencillas, hasta los 34.99. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la de Mandalorian. No tengo ni idea cuánto. Ah, dice bronce. Esta cuesta 30 dólares. 30 dolarucos por esto, que está bastante buena. Esta es también otros 30 dolarucos. Lástima que yo ya me compré la mía, que es esta del 50 aniversario. No sé si se alcanza a ver bien, pero... Esta fue con descuento. No acuerdo cuánto me costó, pero fue con descuento por la reservación del hotel de Disney. Estas están un poco... No sé. Bueno, a lo mejor para una niña está perfecto. Otros 30 dolaritos por esto. ¿Qué más tenemos por acá? Ay, esta serie de recreo, ya ni me acordaba de ella. Ay, y este es de 35 dólares. Es decir, ay, lo más me час. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!